Vendedores del mercado Roosevelt cierran el año con bastante preocupación y es que los comerciantes expresaron su pesar por no haber tenido buenas ventas a lo largo del 2015. Durante la temporada navideña los campos del Roosevelt son visitados por cientos de guatemaltecos pues es precisamente ahí en donde se instalan comerciantes provenientes de distintas partes de la república para ofrecer varios productos como pino, manzanilla, adornos para decoración, imágenes de barro entre otros. Sin embargo, este 2015 la afluencia de personas disminuyó considerablemente. Los vendedores esperaban que con la llegada del 24 y 25 de este mes se elevaran sus ventas. Sin embargo, muchos de los productos que ofrecían no se vendieron. La mayoría de comerciantes afirmó que las bajas ventas de sus productos podrían atribuirse a la crisis económica que afecta actualmente a la mayoría de guatemaltecos. Es de recordar que según estudios realizados por expertos, Guatemala durante este año tuvo un incremento considerable de extrema pobreza. Eso sin mencionar que algunas encuestas revelan un alto índice de desempleo. Telediario Información Actual